Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Como siempre, espero que la reflexión que escucharás a continuación te sirva mucho, que sea una bonita enseñanza. Puedes escuchar las veces que quieras y que le saques el mejor provecho. La parábola del caballo y el pozo. Un campesino que trabajaba arduamente poseía algunos caballos que lo ayudaban en todos sus trabajos de su hacienda. Un día, su capataz le trajo la noticia de que uno de sus mejores caballos había caído en un viejo pozo abandonado. Le dijo que era muy profundo y que resultaría extremadamente difícil sacarle de ahí. El campesino fue rápidamente al lugar del accidente y evaluó la situación, dándose cuenta de que el animal no se había lastimado, pero por la dificultad y el costo del rescate, concluyó de que no valía la pena y pidió al capataz que hiciera lo necesario, que le tiraran tierra encima y acabaran con su sufrimiento. Que le fueran tirando tierra poco a poco hasta enterrarla. Y así se hizo. A medida de que la tierra le caía encima, el animal la sacudía rápidamente. La tierra se acumuló poco a poco y en el fondo del pozo se empezó a llenar, permitiéndole a los hombres darse cuenta que el caballo no se dejaba enterrar, sino que al contrario estaba subiendo hasta que finalmente logró salir del socavón. A veces, en nuestra vida nos sentimos metidos dentro de un pozo, poco valorados, incluso pisoteados, viendo que los otros nos quieren tapar con la tierra de la incomprensión, del egoísmo y la falta de apoyo. Sabes, tú también puedes ser como el caballo en esta parábola. Es tu decisión aceptar que la tierra que otros te lancen te tape o quitártela encima con fuerza y decisión y utilizarla para subir cada vez más. Recuerda que cuanta más tierra te quieran tirar encima, más tendrás que utilizarla como punto de apoyo para subir y salir adelante. Tu vida depende de tus decisiones. Si aceptas y la toleras, si te quedas con lo que te tiran o si vas a ser tú mismo quien decida tu entierro. En cambio, si no aceptas nada de todo esto y no te quieres quedar en el pozo, vas a ser un protagonista activo de tu vida, si usas todo lo que está a tu alcance. Para crecer dentro de muy poco, en lugar de tierra, querrán acercarse a ti para saber cómo lo has logrado. Te lo aseguro. No te resignes. Atreve a trabillar. Aún no es tarde para hacer todos tus sueños realidad. Como siempre, espero que la reflexión te haya gustado. No olvides dejar tu me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Que estés muy bien. ¡Gracias!